Lauro la toma personal en contra de Cervoni. Cervoni elimina a Rodel. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Estaremos hablando del avance del capítulo que veremos el día lunes 28, 29 de mayo. Lunes 29 de mayo. Este lunes 29 de mayo estaremos observando como Cervoni pues ya tiene dos nuevos enemigos. Ya sacó a Julio Camejo o bueno, libró esa eliminación y ahora Rodel es el siguiente en la lista, amigos y amigas. Pero un nuevo enemigo se le ha sumado. ¿Qué es el caso de Lauro? Pues pudimos observar que en el capítulo más reciente, Lauro le estaba insistiendo mucho en entregarle una carta que decía pues invitación directa al inframundo. Esto pues obviamente era objeto de burla a lo que Cervoni, como lo dije en una ocasión. Ese experto de hacer ver como el peor villano contra el que va contra él. No se deja, no se toma nada de broma. Agarra cualquier oportunidad para ver como el peor, hacer ver como peor villano a su contrincante. Es una lástima que Lauro va a llegar muy lejos en la competencia. No me cae bien, sinceramente, a lo que he visto pues si es muy hábil, si es muy bueno y todo, pero todavía recuerdo buenos maestros de los cuatro elementos como el Rastas o Adrián. Que pues para mí fueron muy buenos ganadores, que siempre pues trataban de respetar a su rival. Y pues no, en esta ocasión pues el campeón parece ser que será alguien bastante respetuoso. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que este Lauro se pasó con eso de la invitación al inframundo? O sea, una vez, jaja, qué gracioso. Pero estar insistiendo, insistiendo hasta meterle la carta en la camiseta, pues para mí ahí ya fue la gota que derramó el vaso. Pero bueno, también Rodel, en cuanto le gana a Cerboni, se burla de él, le hace caras, le hace gestos. De Rodel, fíjense que pues lo estuve viendo en otra temporada y se me hace buen competidor. Este, él sí mete salseo del bueno, él sí se me hace un participante interesante. Y pues en esta ocasión, este, me gustó como, pues, como se ríe de Cerboni y tal vez respetando un cierto límite. Porque, este, sí, tal vez Cerboni se la regresará en cuanto le gane, yo creo que pues sí se la puede regresar. Y no tuvo que hostigar como lo hizo Lauro. Creo que ahí es una gran diferencia de comportamientos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? De mi punto de vista, este, lo de Rodel, pues, sí llega a un punto donde puedes tolerarlo. Pero caso contrario con Lauro, que pues ahí ya empezó con contacto físico. Ya cuando hay contacto físico, pues, pueden escalar a grandes problemas. Recordemos que Cerboni es de Mechacorta. De hecho, en la temporada 1, recuerdo que tuvo, empujó a alguien y se hicieron de palabras, un enfrentamiento fuerte. Entonces, este, ojalá en esta temporada no se llegue a esas alturas. Pero, pues, ¿qué opinan? Quiero saber también sus opiniones, amigos y amigas. Me encantaría saber lo que piensan ustedes de todo esto. Y bien, pues, este, spoiler de rápido. Si ya llegaste a este punto, pues, te cuento que los siguientes eliminados supuestamente son Rodel y Delia. Y ahora sí ya pasaríamos a las semifinales y posteriormente a la gran final. Donde, pues, este reality terminaría. Y bien, pues, ya casi terminamos este reality, amigos y amigas. Suscríbanse y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en este, tu reality de momento favorito. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Lauro, la toma personal en contra de Cervoni. Cervoni elimina a Rodel. Amigos y amigas, tenemos tema de video. Estaremos hablando del avance del capítulo que veremos el día lunes 28, 29 de mayo. Lunes 29 de mayo. Este lunes 29 de mayo estaremos observando como Cervoni, pues, ya tiene dos nuevos enemigos. Ya sacó a Julio Camejo. O bueno, sí, este, libró esa eliminación. Y ahora Rodel es el siguiente en la lista, amigos y amigas. Pero un nuevo enemigo se le ha sumado. ¿Qué es el caso de Lauro? Pues, pudimos observar que en el capítulo más reciente, Lauro le estaba insistiendo mucho en entregarle una carta que decía, pues, invitación directa al inframundo. Esto, pues, obviamente, era objeto de burla. A lo que Cervoni, como lo dije en una ocasión, es experto de hacer ver como el peor villano contra el que va contra él. No se deja, ¿no? No se toma nada de broma. Agarra cualquier oportunidad para ver como el peor, hacer ver como peor villano a su contrincante. Es una lástima que Lauro va a llegar muy lejos en la competencia. No me cae bien, sinceramente. A lo que he visto, pues, este, si es muy hábil, si es muy bueno y todo. Pero todavía recuerdo buenos maestros de los cuatro elementos como el Rastas o, este, Adrián. Que, pues, para mí fueron muy buenos ganadores que siempre, pues, trataban de respetar a su rival. Y, pues, no, en esta ocasión, pues, el campeón parece ser que será alguien bastante respetuoso. Pero, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que este Lauro se pasó con eso de la invitación al inframundo? O sea, una vez, jaja, qué gracioso, pero estar insistiendo, insistiendo hasta meterle la carta en la camiseta, pues, para mí ahí ya, ya fue la gota que derramó el vaso. Pero, bueno, también Rodel, este, en cuanto le gana a Cerboni, se burla de él, le hace caras, le hace gestos. Este, de Rodel, fíjense que, pues, este, lo estuve viendo en otra temporada y se me hace buen competidor. Este, él sí mete salseo del bueno. Él sí se me hace un participante interesante. Y, pues, en esta ocasión, este, me gustó como, pues, como se ríe de Cerboni y tal vez respetando un cierto límite. Porque, este, sí, tal vez Cerboni se la regresará en cuanto le gane. Yo creo que, pues, sí se la puede regresar. Y no tuvo que hostigar como lo hizo Lauro. Creo que ahí es una gran diferencia de comportamientos. Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan? De mi punto de vista, este, lo de Rodel, pues, sí llega a un punto donde puedes tolerarlo. Pero, caso contrario con Lauro, que, pues, ahí ya empezó con contacto físico. Ya cuando hay contacto físico, pues, pueden escalar a grandes problemas. Recordemos que Cerboni es de Mechacorta. De hecho, en la temporada 1, recuerdo que tuvo, empujó a alguien y se hicieron de palabras, un enfrentamiento fuerte. Entonces, este, ojalá en esta temporada no se llegue a esas alturas. Pero, pues, ¿qué opinan? Quiero saber también sus opiniones, amigos y amigas. Me encantaría saber lo que piensan ustedes de todo esto. Y, bien, pues, este, spoiler de rápido. Si ya llegaste a este punto, pues, te cuento que los siguientes ser eliminados, supuestamente, son Rodel y Delia. Y ahora sí ya pasaríamos a las semifinales y, posteriormente, a la gran final. Donde, pues, este reality terminaría. Y, bien, pues, ya casi terminamos este reality, amigos y amigas. Suscríbanse y activan la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en este, tu reality de momento favorito. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.